Bueno, pues pasado ya el tema, seguimos a lo nuestro. Bueno, vamos a ver. Ayer salía el señor Cabeza Bombilla de Bosch. Estos cada vez que buscan, cada vez que ven algo que le pueda hacer daño al gobierno, aprovechan. Entonces, ayer salía el señor Cabeza Bombilla de Bosch, comparando el trato que se le daba a los menes estos, con el trato que se le da a los menes. Diciendo que a los menes se le da un trato mucho mejor que a los españoles. Bueno, vamos a ver. Te voy a explicar la diferencia, Cabeza Bombilla, mira. La diferencia es que los menes vienen aquí a buscar un futuro mejor, huyendo del hambre y de la miseria. ¿Vale? Esa es la diferencia. Y estos niños son unos niños de papá y mamá, ¿eh? Que se han pasado por el forro de los huevos todas las recomendaciones, han cogido el sentido común y se lo han dejado en casita, ¿eh? A pesar de las advertencias de sus profesores decidieron organizar las excursiones exactamente igual, como si aquí no pasara nada, y ahora vienen los llores, ¿vale? Entonces, comparar una cosa con otra es un poco estúpida. Mira, yo ya sé que a vosotros, y a ti personalmente, Cabeza Bombilla, os la pela mucho, ¿eh? Os la pelan mucho los menores, ¿vale? A vosotros lo único que os interesa es tirar abajo este gobierno, ¿vale? Pero una de esas menas, como vosotros les llamáis, ¿eh? Ha muerto esta noche. Una niña de cinco años. De esas que tu líder dicen que vienen a invadirnos. Una niña de cinco años. Uy, qué miedo, qué miedo. ¿Vale? Una niña que venía a intentar buscarse un futuro mejor y que se ha muerto en el mar. ¿Vale? Esa es la diferencia. ¿Vale? Ya sabemos que os da igual y que sois unos racistas de mierda. Pero bueno, por lo menos el resto de la gente que sepa del palo del que vais.